Hola amigos y fans de la seda, hoy voy a aprovechar estos palmeros de seda que os voy a presentar, los palmeros de seda satín de entre sedas, para enseñaros dos nuevas formas de poneros el palmero que son muy bonitas también. Entonces, bueno, comentaros que los palmeros de seda satín, ahora os voy a enseñar uno, se hacen con los capullitos de seda de más calidad, o sea que esta es una seda de mucha, mucha, mucha calidad, ya la estáis viendo, la caída espectacular, el brillo y bueno, ya os imagináis lo agradable y lo cómodo que es llevarlo puesto. Entonces, bueno, sabéis que cada palmero de seda, entre sedas tiene su propia personalidad y tiene sus características especiales y yo creo que estos palmeros, los palmeros de seda satín, lo que tienen más interesante es lo elegantes que son, yo creo que de todos los palmeros de seda son los más elegantes. Entonces, bueno, me he puesto este look básico negro que creo que todas tenemos, que es un pantalón negro con un top negro para que veáis lo fácil que es ir elegantes siempre que tengamos a mano un pañuelo de seda que no necesitamos más, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar dos formas de ponerla. La primera forma lo voy a doblar por la mitad, lo podéis hacer sin doblarlo por la mitad, pero yo lo voy a doblar por la mitad para que se quede un poco más corto porque me gusta más, pero bueno, aunque no lo doblaréis, también valdría. Así como lo estáis viendo, es como si fuera cuadrado, lo digo para las fans del pañuelo cuadrado, que simplemente con que lo dobléis por la mitad ya tendréis un pañuelo cuadrado, ¿vale? Ahora lo cogéis por el medio, ¿por qué lo he hecho así? Para que se quede un poquito asimétrico y desmontado, porque me gusta más, ¿vale? Os lo ponéis en el medio y vamos a hacer un nudo que es parecido como si fuera un nudo corbatero, o sea, lo pasamos por aquí, una vez más, bueno, con una vez sería bastante. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y luego, desde arriba, lo pasáis por dentro para que salga, ¿vale? Y ya se os quedaría anotado. Esto es chulo, si lleváis, por ejemplo, un cuello como el que llevo yo hoy, que es un cuello redondo, pues para enmarcaros lo que es el cuello. Fijaos que fácil nos hemos puesto elegantes y guapos, ¿vale? Y bueno, pues ya veis, os voy a enseñar algún otro, este por ejemplo, que va muy bien para el azul marino, que el color azul marino también es un color súper elegante, chicas, ya lo sabéis. Entonces este palillo, por ejemplo, combina muy bien también, bueno, con el negro también, pero con el azul marino también y es un poquito más animado, ¿vale? Entonces, nada, lo cogéis por la mitad, os lo ponéis, ¿vale? Y ahora, una de las esquinas, la que más todavía os le, la cogéis y la pasáis por atrás, ¿vale? Y luego, otra de las esquinas de las que tenéis aquí abajo colando, la cogéis y os hacéis un nudo aquí arriba. Esto sencillamente es para que el pangelo coja forma. Y luego ya, pues es colocárselo un poco con gracia, que la verdad que la se acoja ahora que enseguida, así que no se ha complicado. Es así, ¿eh? Y pues bueno, ya habéis visto cómo se ha transformado, de repente, esta camisa que parecía que no decía nada, en un look súper elegante. Así que nada, chicas, que los disfrutéis.